Música La gente que esta apoyando a la verdadera talera Esto no va a decir nada Esto no va a decir nada La gente de la piña La gente de la piña La gente de Juanita La gente de Colombia Que se escuche en el cielo Esto si esta bueno Esto si esta bueno El DJ la ciencia Esta mierda La gente de Juanita La de Juanita A bailar para la versión A bailar para la versión La versión callejera La versión callejera La que la llamada La de Juanita La dirigente a mi niño al сделать y después de la visita de la noche no se le dice que el Espacio se ocupaba su lugar no se le dice ¡Oye! 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 Acontece el doble paso A ti se cae a rollo Acontece el recuerdo Que el santo preocupaba tus markedes stars ame un profundo, minutes, minutes Y a la corda me dejo, mi alma te ha llorado Siempre me mando con mi cabeza en frente Y nunca me he llevado de la piel y de la piel Vivo tocando, te vivo tocando Y así de pieza, mucho a poco nos tiramos Te voy a saltar, no sé, que yo le comente Hermano, yo lo quiero y siempre lo encuentro pa' usted Y la corda me dejo, mi alma te ha llorado Y la distra de la noche Y en el mar yo no me he llevado a su lugar Porque los tiranos son días y no estaba Y ni la fracaso Si alguien es querido Hermano, yo lo quiero y siempre lo encuentro Yo no tengo help, mi alma te ha llorado Y la distra de la noche 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 La violina Más de la caja La violina Una bola en un cuello Hálo ahí Parabéns Y el fin Porque se reza para el mundo El fin El plástico No sé que tú no quieres que te quiera yo Y tú no quieres que te mire yo Y tú no quieres que te quiera 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 yo Yo soy malo yo, me cobró esta tienda que en cambio yo, eso no lo niego, soy un malo yo, pero si me desnace me muero yo. Y si es que soy malo, que contigo juego tu, 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 tu me quieres solito, tu me quieres solito. ¡Todo bien! ¡Oye, Manny! ¡Suscríbete! ¡Avance tu curso! ¡El estudio! ¡Gracias! ¡Los de los hombres! ¡Oye, Manny! ¡El rato! ¡Ritos al mundo! ¡Mérite! ¡Apañá! ¡Mi promoción! Y tú no quieres que te mire yo Y tú no quieres que te amase yo Y no te amase yo Dices que soy malo y yo Yo contigo mal Y tú no quieres que te amase yo 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 ¡Vamos allá! ¡Cállate a mano! ¡Cinco Pastora! ¡Vámonos! 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 ¡Lanza! ¡Buenquillo! ¡Vamos yo! ¡Buenquillo! ¡Vámonos! 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 Dices que soy malo Yo, yo, yo Que contigo juego Yo, yo, yo Que quieres hoy Yo, yo Y como ha ido Yo, yo, yo Dices que soy malo Yo, yo Que contigo juego Yo, yo, yo Que te crees hoy Y tu marido Se dice ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!